Ahí está, se pausó la ley de conexión, es que me estaba correctando mi celular, entonces, oh, excuse me Oigan, eh, ¿cómo están? ¿Todo bien? Se me ponen, soy Luna Volta, eh, no, no Volta, nunca más en la vida Oigan, esperen, voy a agarrar mis lentes Porque, pues no veo nada, oigan, regresaron los lentes de Harry Potter ¡Oh, Alice! ¿Cómo están? Hagamos preguntas, ok, hagan preguntas, va, me gusta la idea de que hagamos preguntas Súper sí, vamos, ¿qué me quieren preguntar? ¿qué quieren saber? Oigan, yo hoy estoy haciendo, bueno, hoy trabajé, literalmente, pero bueno, en la mañana dije, me voy a levantar temprano Porque tengo que trabajar, tengo que hacer cosas Y después dije, no, 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 no es así, no, no tengo que hacer cosas O sea, sí tenía, pero, eh, pero literalmente no hice nada Porque no me mandaba la respuesta de unos videos que tenían que hacer, que tenían que hacer Y no sabía cómo tenía que hacerlos Entonces, pues tenía que seguir las instrucciones que me daban Y, pues nada Hola, cuervita, me pone Andrés, ¿qué onda? Seguramente tú también eres cuervo, así que arriba San Lorenzo, 100% Pero bueno, amigos Entonces no tenía como todo esto del, 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 lo que tenía que hacer en el video Y tuve que esperar las instrucciones que me dieran para, para ver qué iba a hacer en especial Y ya después me llegaron, me dijo que lo grabo Pasaron cosas súper divertidas Pasaron bloopers Que seguramente les va a gustar bastante Y se van a reír bastante de mí Porque pues a ustedes les encanta reírse de mí, ¿no? Así que a ver, hola, ¿cómo están? Ok, preguntas Me han hecho preguntas por... Ah, sí Oh, 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 oh Pone ¿Cómo va la cuarentena? Ok, eh, la verdad es que va bastante bien Siento que hasta ahora todavía no me he vuelto loca Entonces creo que eso es importante Eso, eso habla bien De que, de que voy bastante bien La verdad es que estoy bastante feliz con Con un montón de cosas que me están pasando De trabajo, eh, personales Entonces estoy muy, muy, muy contenta Como llevando las cosas bastante bien Tratando de que todo esté caminando Como en el proceso, ¿saben? Como a pesar de estar en la cuarentena Y no poder hacer muchas cosas Pues que esté avanzando todo bien De trabajo, la verdad es que estoy bastante bien Estoy muy contenta porque estoy empezando a hacer cosas que Que me divierto mucho Y que sé que a ustedes también les va a gustar Contenido que les va a gustar Y pues nada, estamos haciendo cosas muy, 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 muy cool Y para, pues, para que nada Para que ustedes lo vean y tal Así que ya Eh, a ver, dice ¿Qué dice? ¿Qué has hecho en la cuarentena? Bueno, literalmente Oigan, hoy es el día del libro Entonces estaría bueno que Un ratito podamos leer Sé que a muchos No nos gusta Pero, pero estaría bueno que leamos un poquito Eh, no sé Un libro De repente podamos estar De que 15 minutos 20 minutos 10 minutos Poder leer Algo que de verdad Eh, hace muy bien Porque te hace crecer la mente Y realmente Eh, mucha gente dice Yo, realmente yo era así La verdad tengo que ser sincera Yo era las personas que decía La neta no me gustan los libros No les entiendo La neta me aburro muchísimo Prefiero ver las películas Pero después me di cuenta Que es mucho mejor ver los libros O sea, leer los libros Y después por ahí Ver las, las películas Es mucho más divertido ver los Bueno, leer los libros La verdad Bueno, en mi caso A mí la neta me gusta más Eh, y he leído los libros Y he visto las películas Y me gustan más los libros Porque a veces los libros Traen cosas que las películas No graban o no traen Y es como más interesante Y más divertido El poder hacer Como ver eso, ¿sabes? O tan solo leerlo Y como que imaginártelo Es muy divertido Así que Si podemos leer un rato La verdad es que yo En ese cajón Tengo literalmente Lleno de libros Que ahora Eh, cuando empecé el tour Iba Me compré un par Y después dije Y después dije Como de que Ah, no, no Este Bueno, terminó Lo de la cuarentena Empezó lo de la cuarentena Y ya no los pude leer Entonces Estaría bueno Poder empezar a leerlos otra vez Y nada Poder leer un rato Que está bueno eso ¿Qué he estado haciendo? Pues he estado Escribiendo He estado Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Bueno, he estado también Dibujando mandalas Realmente ahorita He estado más trabajando Que Haciendo todas estas cosas De De que dibujar O así He estado más trabajando Entonces Me siento muy contenta Por estar trabajando Y así Y pues ya Eh A ver ¿Qué otra cosa Me quieren preguntar? Guarda el live Ok ¿Me saludas? Me llamo María Muchos veces María Llámame un beso grande Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir Como cuando era su novia ¿Qué música te gusta? Ok La neta Me gusta Uy Es que la luz Está bastante fuerte Ahí está Eh La neta me gusta Como un poco de todo Escucho un poco de todo Eh No hay algo Que diga como de que Ey Esto escucho más O este género Escucho más Escucho de todo Entonces siento como que Me gusta En general Todo Ahí bajé la luz Como para que se vea más Porque de repente Se me ponía la cara Como blanca Como un fantasma Eh ¿Por qué ya no estoy En videos a YouTube? Ok Pues lo que pasa Es que llegó un momento Donde ya no empezaba A subir videos a YouTube Por el tema De que Me Ya me había aburrido Un poco Estar en el sillón Y quería como experimentar Y hacer otro tipo de cosas Así que cuando yo me vine a México También como que dije Ok voy a parar el canal de YouTube De hecho hice Un par de videos Hice con Con Giselle Con Nat Con ¿Con quién más hice? Ay hice Ay esperen 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 Con Bert Y Y ya Ah y con Juanpa Entonces Hice un par de videos Y Y nada La neta es que Son súper buena onda Me divertí mucho haciéndolos Pero bueno Siento como que tampoco Me sentía De todo Identificada Con los videos Y dije bueno Que voy a parar Ah con Alex también hice El video de las milanesas De la torre milanesa Pero bueno Nada eso Después no seguí Porque tampoco me sentía Como muy Como muy conectada Con el canal Y dije ok Tengo que parar Y ver En qué momento me regresa Como ese amor Y esa No sé Como esas ganas De poder hacer videos ¿Extrañas actuar? Extraño demasiado actuar Es una de las cosas Que más extraño Ahora en este momento O sea Si estoy cantando Y toda la cosa Digo como que Ah pues si todo chido Pero si extraño Bastante Bastante El tema De actuar Y de interpretar personajes Y de estar De que Eso si extraño Vas a hacer Pero 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 siento que Tiene que ser Como más Enchiladas No me metan Pollo Porque si el pollo Entonces entramos Como en un dilema Bastante complicado Pero bueno Eso como que Ajá ¿Cuándo empiezan Los proyectos de actuación? En cuanto termine La cuarentena Empezar ya Con esos temitas A ver Vamos a hacer A ver Vamos a ver El tema De las preguntas Dice Te pintarías El cabello de rosa Ya me lo pinté El cabello de rosa Y Y si me gustó Me gustó bastante La verdad es que También siento que me gustó Porque Como no me lo maltrató Como los tintes Te lo suelen hacer Porque este era Como un tinte natural Como con Se iba deslagando Entonces Me gustó O sea Me gustó bastante Como quedó la areta De hecho Ahí tengo uno morado Y me lo quería pintar morado El otro día Pero El morado no es como Un color que me agrade mucho Que diga Como que Ey Tengo muchas ganas De que tenga el pelo morado Y yo Sea una mora No La verdad es que no ¿Te pintarías El color azul El cabello color azul El pelo? Eh No Azul Bueno no sé O sea Siento que estoy bien crazy Y siento que Si lo haría Porque estoy loca Pero Pero no sé amigos Siento que si la dudaría bastante Ah ¿Cómo te llevas Esa cuarentena? Bastante bien La verdad es que bastante bien Ya les dije Trabajando Y todo eso Eh Sería un amor Exactamente amigos O sea ¿Han visto la película De fábrica De la fábrica De chocolate? Bueno Eh Sería En Violeta Cuando se infla Y se enamora Así ¿Te raparías? Amigos ¿Sabes que hoy estaba pensando eso? Tengo muchas ganas De raparme Eh No sé por qué Tengo ganas Pero tengo ganas Como De raparme Nada más Esta parte Y Tener como el cabello Así de lado Y esta parte rapada Siempre he tenido Como esos sueños Frustradísimos Desde Desde chiquitita Pero nunca lo he hecho Porque pues Ajá Saben De que pues no Pero Igual después dije Ok Si me rapo Puedo usar pelucas ¿Saben? Como que tampoco es Un tema de que Ay no Aparte siento que también Las niñas Estén como Estén con el pelo cortito Rapadas Con el pelo largo Con el pelo pintado Con el pelo que sea Si es pelo No tiene pelo Realmente son hermosas Y somos hermosas Entonces Siento que Mucha gente Si Como que Juzgaría mucho Y me criticaría Demasiado por hacerlo Pero la neta Es que ya Es una de las cosas Que me vienen Y me van Cuando me vienen A criticar Cosas de mi cabello O cosas de mi personalidad O así Porque pues Soy muy yo Y es como muy mi pelo Y es como muy mi personalidad Y si mi pelo Lo quiero pintar Del color que yo quiera Pues es porque Lo voy a hacer Porque se me da la gana ¿Saben? Entonces Cada quien le hace su vida Y cada quien Hace lo que quiere Con su cuerpo Y con su cara Y con su pelo Y con lo que quiere Como quiere Porque pues es Es de uno ¿No? Entonces pues nada Eso ¿Te pintarías el pelo De todos los colores? Estaría Estaría crazy Estaría cool O sea Sí me gustaría Bastante Me gustaría Dice Dice ¿Estás tensa Bien? Soy luna Cerro ciclos Ya Ya dijimos Adiós todos Entonces No ¿Te vas a volver a pintar el cabello? ¿Lo vas a dejar rubio? Pues supongo que O sea Ahorita pues obviamente Lo voy a tener que dejar así Igual ya me está estresando un poco Que ya se me ve la raíz Y la neta Si me está estresando bastante Pero pues hasta ahora Lo tengo que dejar así Porque pues tampoco Yo me quiero O sea De que pintar el cabello Porque solo O sea Como que solo me dijo Que me lo toque el estilista Pero si no me lo voy a quemar más De lo que ya lo traigo maltratado Igual siento que poco a poco Ahorita me estaba poniendo Un montón De aceites Un montón de Baños de crema De Así literal De gotitas Así con De todo Y se me está curando bastante Pero Pero no me lo quiero tocar Ahorita yo De que solita Saben como Entonces Hasta ahora Terminando la cuarentena A ver que onda Y pues ahí ya Ver si Si para lo del Proyecto de actuación Ya me hacen el cambio de look Si es que necesitan Un cambio de look Que creo que sí TikTok Ok vamos a jugar El ¿Qué prefieres? Pónganme Pónganme Aquí me pusieron TikTok o Instagram 100% Instagram Creo que TikTok Todavía no llega A modo O sea Mi modo Instagram Así de que amo Entonces Instagram es como El mejor ¿Qué peli estás viendo? La verdad es que Ahorita no estoy viendo Nada de películas Ahorita estoy trabajando Bastante Entonces no he estado viendo Ni series Ni películas Píntate el color Cabello negro Uff Me gustaría bastante Sabes que sí me gustaría Mucho Pero siento que Que me haría como Las facciones Como más payasa Si hay por sí O sea Así rubia Me veo medio payasona Siento que con el pelo Que con el pelo negro Me voy a ver así como que Super cero amigos No me caería en nadie Te gusta la casa de papel Sí La neta sí me gusta Me parece una serie maravillosa Y los actores son maravillosos Dice Uy Me pone una maldita ¿Por? El negro te creía como La creopatra Puedes ser ¿Soy luna o violeta? No Las dos series son muy buenas No me hagan elegir Y aparte O sea Violeta Tuvo actores maravillosos Muy buenos Así que no No me hagan elegir Los dos Dove Cameron O Sofia Carson Las dos Las amo las dos Las dos son súper talentosas Y súper buenas personas Con un corazón De oros Gigante Entonces no No puedo elegir O sea Las dos las amo Dice ¿Soy luna o vía? La verdad es que yo no he visto vía Tiene también actores súper súper talentosos Por eso están en Disney Disney nunca se equivoca Siempre elige a los mejores Así que no La verdad tampoco poder elegir O sea Obviamente para mí Voy a decir soy luna Pero la verdad es que Creo que vía también es muy buena La verdad no lo he visto Así que no puedo decidir No puedo decirles como de que Ah Saben Elijo tal Porque pues no Dice Hola Antonio Guapa Te mando un beso Donde quiera que estés No sé dónde está la neta Siempre estás de un lado para el otro Así que te mando un beso Donde quiera que estés ¿Te gusta grabar soy luna? Sí Obviamente que sí Una gran experiencia Blanco o negro Uf Creo que Ahorita negro Sí, ahorita negro ¿Qué dice? Ahora en Miami Besos para ti también Cuídate mucho Ah, bueno Besos a Miami Espero que todo bien La cuarentena Que tu familia esté muy bien Que tú estés bien Cuídate mucho Te mando un beso Espero que nos podamos ver pronto Te amo Gracias Playa o montaña Uy, ese es difícil Pero siento que Soy más fan de la playa Porque del frío No soy muy buena amiga del frío Soy como bastante Mala Cuando vienes a Guadalajara No sé amigos Pues es que Podría decir que pronto Pero pues no sé Si termina la cuarentena ¿Saben? No sé si termina la cuarentena Pronto Estación del año favorito Verano 100% O sea Pero Whatever Dice Dice Amos tus lentes ¿Dónde los conseguiste? Lo que pasa es que no veo Entonces son de Son de ver Fue en una óptica ¿Se dice? Sí Dice Un fit con Selena Gómez O Vijon 100% con Selena Gómez O sea Eso sí nos elige Vijon Sí es maravillosa Tiene un bozarrón Pero bueno Claro Al ser mi ídola Selena Gómez Siento que obviamente Lo voy a elegir Pero 100% Arcángel O el Maluma Baby Pero obvio Arcángel O sea No se O sea No se pregunta eso Arcángel Es el dios Arcángel es 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 que no No Arcángel Es 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 gloria O sea De verdad Es más Voy a poner una canción De Arcángel Porque Porque lo amo Y así como que Arcángel es como Maravilloso Amo esta canción De Arcángel Amo esta canción Ahora vamos a seguir respondiendo Tiene Tienes 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 extrañitis Extrañitis De qué o qué De qué Extrañitis Tengo de De ya poder salir a trabajar De poder ya Empezar a actuar otra vez De poder hacer ya mi trabajo De poder ir a cantar Hacer conciertos Anyway La neta es que Si extraño bastante Yo he nacido Si Me reposo por amor A morir Me conociste así Soy un Capricorn En fin Al que sea el perdedor De una relación Que es de dos Saben que si me gustaría Hacer un Feet Con Feet Con Con Arcángel La relación Depende De 50 y 50 Y no te has dado cuenta Eres la que lamentas Termina en una tormenta Así son las cosas Te gusta Tini Si Es súper talentosa Tini Baby No sé si te acuerdas ¿Qué edad ¿Qué edad tienes? Tengo 20 Este año Cumplo 21 Me emociona Cumplo 21 Amigos Mi orgullo Se agotó Comer o dormir Siento que ahora He estado como Durmiendo bastante Entonces Prefiero mil veces Comer Es que últimamente Estoy comiendo O sea muchísimo Tini o Lali Ush Bueno Porque yo amo así Con todo mi corazón Y es como que Wow Lali para mí Es como Un monstruo andante También Tini Es un monstruo andante Las dos son muy talentosas Pero si me van a elegir Elijo a A Lali Porque La amo Que puedo ser fiel Y a que eres fuerte Imponente Como leo Desgarras mi corazón A diario Contéstame Hola Mañana es mi cumpleaños Bebé Pasen Salúdame Porfa Besos ¿Está cerrado? Ah Esperen ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? Ah Bueno Cargo Dice Kumari o Itziteri Kumari o Itziteri tú eliges Kumari Ok, por favor elige a Kumari Yo la neta es que siento que Ahorita estoy muy Kumari últimamente Estos días, entonces Pues Kumari, como que ahorita hasta ahora No ha No ha venido Itziteri a mi ser Y eso lo agradezco demasiado A ver Vístete y ponte bonita Vamos a poner el canje hoy todo en live Te requiero ¿Qué opinas de Perú? Amo Perú con mi vida Alex Coppel, compadre ¿Qué haces aquí En este live presente? Dímelo tú ¿Qué haces? ¿Cómo va toda la cosa por ahí en Mazatán? Oye, vi que adoptaste un nuevo gatito ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Hola mami, ¿cómo tú? ¿Qué va la chula? Ahora sí ya me voy Te amo Bye ¿Te gustan las canciones de ciencia? Me encantan Soy muy fan Muy, muy, muy fan Aquí andamos Dice Dice Una pregunta, Karol ¿Te gusta Fede? No, amigos No A ver Que hayamos hecho un videoclip No significa que me guste No significa que haya pasado algo Absolutamente no La verdad que somos buenos amigos O sea, en ese momento lo conocí Y listo Se llama Mila la bebeshita Mila Ay, quiero conocerla Al Pinocho A la Matilda Y a la Mila ¿Mila? Sí, ¿no? Te la voy a cuidar cuando vengas Cállate Porque te dije que si me das a Pinocho Y me dijiste que no Kim Show ¿Extrañas a Argentina? Claro que sí, bro Extraño bastante ¿Qué onda, Kim Show? A ver Ahora vamos a ver El Kim Show Creo que no me extrañen a mí en Argentina ¿Qué onda? Tanto tiempo Tanto tiempo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Todo bien, por suerte ¿Cómo anda la cosa ahí en Argentina? Cuéntame En cuarentena En cuarentena Pasé mi cumpleaños en cuarentena ¿Qué? Cuéntame esa experiencia ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Rarísimo Solo, solo en mi departamento Acá pasando la cuarentena Bueno, tengo Tengo Me hice hasta una torta de cumpleaños Yo me hice todo porque dije Lo voy a dar todo Porque es mi cumpleaños Y bueno Estuvo Fue como para contarle A mis hijos Cuando se adelantan Ya sé ¿Vos estás en México? Yo estoy en México Yo ya llevo un mes y medio en cuarentena No, no, estamos todos iguales Ya me estoy volviendo loca Sinceramente siento que yo De aquí de mi casa salgo Pero directo al manicomio No directo a trabajar Has podido ir a comprar Es como la salida ¿Viste? Una vez a la semana más o menos Ir al supermercado Para caminar Sí, sí O sea, cuando voy al supermercado Literalmente me voy en vestido largo O sea, yo siento que estoy yendo A una alfombra ropa A prepararte A maquillar a todas No, me voy más producida Que en una alfombra roja Así Dios, Dios Ojalá termine pronto todo esto Quiero viajar De repente, viste A uno le dan ganas De hacer todo lo que Lo que no puede hacer Es como que Quiero salir Quiero ir al parque Quiero por ahí Al parque iba Una vez por mes con suerte Pero ahora quiero ir Y tirarme en el pasto Así en césped Siento como que te hace Te hace como valorar más Lo que antes hacía Que te chocaba Hacer, ¿sabes? Como típica salida Con amigos De que No, me quiero quedar en casa No quiero salir Y ahora De que deseas realmente salir Con ellos ¿Sabes? Totalmente Es como Es que Pasa eso Yo siento que es como Uno no valora De todas las cosas De todas las cosas que tiene Hasta que de repente Llega una pandemia Que no te dejas salir De tu casa Porque el virus Te puede llegar a matar Y uno dice Ah, esto estaba bueno Al final Porque es muy de película Es muy de película ¿Quién se imaginó Que de repente Nos iba a pasar algo así? Es imposible imaginarse Ninguna serie Ninguna película Nos preparó para esto Nada Pero no O sea Ni Black Mirror Acertó No El otro día veíamos En las plataformas Así Netflix ¿Cuántas hay de pandemia? Tres series Tres películas Después de todo De zombies Hay de todo Pero de repente Bueno Nos agarró esto No estamos preparados No estamos preparados Ya sé La neta La neta Es tacañón ¿Cuánto llevas tú Encerrado? Y yo Desde el Uy Desde Como el 10 de marzo Más o menos Un montón Porque Yo Estaba Claro Estaba en Disney Que Estados Unidos Es uno de los países De riesgo Y Y cuando volví Me tenía que quedar En cuarentena Mínimo 14 días Por las dudas Y ahí Yo estaba a punto De terminar mi cuarentena Obligatoria La mía Y impusieron la cuarentena Obligatoria Para todo el país En Argentina Y fue justo Como me agarró Mi cumpleaños Y todo Y bueno Y acá estamos Seguimos Y seguimos Y seguimos Bueno Por suerte Pudiste regresar Y no te quedaste Allá De que he pagado En un hotel Totalmente Hay un montón De gente En esa situación Horrible Horrible Lo que sí sé Es que Argentina Ahorita está cañón Como que literal Sales para cualquier cosa Y ya te Ya te están llamando A la policía De que saliste Yo tengo acá Mirá Mi barbijo Tenemos todo No, no, no Hay que estar súper Por suerte Listo Allá ¿Qué onda En México Las medidas Se están tomando O...? Mía La verdad Es que te voy a ser sincera Como que a los mexicanos El real Se está valiendo Pero así Muchísimo Porque también Es que Tampoco han dado O sea Tampoco han dado Como la señal De que Ey Todos en cuarentena ¿Sabes? Claro De que señal roja De que todos Entonces como que la gente Sigue Pues sigue andando en la calle Y también a ver Como que uno se pone a pensar Y dice A ver Hay que ser agradecidos De que nosotros Tenemos techo De que tenemos casa De que por ahí Tenemos dinero para vivir Y hay un montón de gente Que vive al día De lo que trabaja Es lo que lleva De comer a la casa Y no solamente es una persona Es una familia entera Que come Entonces Siento que también Es un problema muy grande Porque El gobierno Los gobiernos No van a decir Ah, estamos en cuarentena Te voy a pagar Todos los días Te voy a dar una O sea No, no lo va a hacer Porque Porque los gobiernos No son así Y entonces Está complicado Exacto El sacrificio Está haciendo un montón De gente Es súper valioso Porque como decís vos Hay personas Que viven al día Hay personas Que no se pueden Dar el lujo De que bueno Un mes y medio Me quedo en mi casa Sin hacer nada Mirando series No O sea Así ojalá Que termine pronto Esto Vi que sacaste Un tema nuevo Que estaba ahí Fede Como protagonista También del video Sí, ahí estaba Fede Ahí está el Fede En el video ¿Cómo fue eso? Fue muy gracioso Grabar con él Fue muy gracioso Porque se ponía Muy nervioso ¿Por qué nervioso? Estaba como Claro Porque además Era como una parejita Exacto Eran como escenas De que nos teníamos Que agarrar de la mano Y nos teníamos Que abrazar Y entonces Él como que Como que de repente Se como ¿Sabes? Y yo hay que Abrázame Abrázame Y yo hay que Este En este momento Me tienes que abrazar ¿Sabes? Claro Por ahí Porque claro Vos estás acostumbrada A actuar Y él por ahí No tanto Entonces Como que le choca Hasta que uno Le engancha La onda Actuar Sí, sí Aparte también Hubo una parte En donde Es como que Estábamos como En la pared Y yo estoy como Acá y me va a poner La chamarra Y entonces Le dije como De a ver Ya Porque llegó un momento Donde yo también Ya me enojé Y me estresé Y le dije como De a ver Ya Relájate un montón De que pon atención Mírame a los ojos Literal Y le dije Y cállate No digas nada Y de repente Él se quedó así Y pues yo En un momento De la escena Me acerqué Como que le iba a dar Un beso Y él se quedó así Y nada más O sea Te juro que eso No sale en el video Pero nada más Se ve como Se va haciendo Para atrás Por otro lado Tienen que salir Los bloopers Tienen que salir Los bloopers De ese video Por favor Lo necesitamos La gente solamente De estar de acuerdo Conmigo Y también Varias veces En los bloopers Le digo como de Boludo Abrazame Dios Fede Fede Tenés un trabajo Hacelo Ya sé Sí Pero todo culo Espero verte pronto Espero que te vengas Que vengas a México O que yo vaya a Argentina Voy a ir a México La idea era De hecho Iba a haber un viaje A México Por una convención Y se pospuso Por todo el coronavirus Pero bueno En teoría Cuando todo se acomode Voy a ir Así que te escribo Para hacer algo Súper Sí Vamos a hacer algo Vamos Vamos Hagamos algo Te mando un beso Oye cuídate mucho Te mando un beso Un beso grande Preguntas Había mucho Es un genio Harías un feed con Mía Obvio Obvio que sí Son súper talentosos Sí Cascan súper bonito ¿Cuándo vendrás A los Monchis Sinaloa? Ojalá que pronto Me gustaría muchísimo Ir Conocer Porque no No conozco Hola ¿Harías un concierto Online? Sí Me encantaría muchísimo La neta que sería cool Pero Ah oigan Quiero contarles Está algo Yo sé que esto Les va a sacar Un poquito de onda Y así Pero Me acabo de comprar Mi guitarra La La mandé pedir Y voy a aprender A tocar la guitarra Porque ya quiero Cantar Todas mis canciones Con la guitarra Y así Y bueno También O sea Toco un poquito El piano No mucho Pero Pero el piano La verdad Es que no me dio Mucho la canción Entonces Dije La guitarra Siento que va a ser Como un instrumento Que más Que no voy a hacer Que me gustaba Y porque Lo necesito más Para mis canciones Y tal Entonces Bueno nada Voy a aprender A tocar guitarra Y Imagina Que te compré Y nada Voy a empezar A tocar canciones Con la guitarra Y así Yo apenas De Kenia Con toda mi vida Es una princesa Así De que La sacaron Del cuento Así De un libro De cuento Y ella Ok Tú tienes que ir A la vida Es una reina La verdad Es una reina Es una princesa Es súper linda Eso hace Una onda Súper buena Onda Y una libra Súper bonita La neta Que sí Y es hermosa Aparte O sea Siento que Cuando ella hace Stories Es hermosa Pero la persona Es mucho más linda La neta Que la cámara La quiere mucho Saluda a tus Patas Perdedoras Saludos ¿Qué opinas De Kim Loaiza? Me parece también Es súper linda Súper talentosa Súper bonita Aparte Kim me hace Maracosa De verdad Kim me está Está hecha Así Deja Perfecta Se ve súper talentosa Es muy bonita No la conozco La neta No tengo El gusto De conocer A Kim Erly Pero ojalá Que algún día La pueda conocer Sería Muy linda ¿Qué opinas De Charlie D'Amelio? Eh Charlie D'Amelio ¿Quién es Charlie D'Amelio? Sí Corta la música Ok Discúlpeme Perdonen Perdonenme No era mi intención Amé Nos saludó Rocío Hola Rocío Carolina 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 Bájale un poco La música Ya Ya la quité Ya la quité Es una de TikTok Ah Ya sé Es la que baila ¿No? Ah Sí Ya sé quién es Es hermosa Aparte Que es hermosa Baila muy bien O sea De que tiene todo La muchacha No la conozco Pero nada Es muy linda ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 Dice Repítelo de Kim Lo amé Eh No Que es muy linda Es muy bonita Y aparte Kim Está hecha con muchísimo amor Porque de verdad Está hermosa O sea De verdad Parece Siento que Kim Aparece como Como la Como El personaje de Toy Story La La nenita con Que Que hereda A ¿Cómo se llama? Molly Molly Se parece muchísimo Está hermosa Aparte Kim También es bella Entonces pues obviamente Salió a su mamá Dice Hello Hello How are you? Salúdame por favor Alan Mor Morón Te mando un beso Ah Hablas francés Me quedó el texto De Soy Luna En mi cabeza Salve Salve Te amo Por favor Con Con En mi carta De Logan Es Y Eh Eh Brother Mande, mande, mande Carol, has escuchado un K-Pop alguna vez Ah, eso sí me gustaría, la neta O sea, siento que el significado de esto y un limón No, es un meme No, mentira, no es un meme Canto una canción tuya, una canción mía Si nunca he sido nada interesante, ¿qué me ves? ¿Y qué haces conmigo? Si nunca ha habido nadie aquí tan cerca de mi piel ¿Por qué tú no te has ido? Solo me dices que tú te enamoraste de mí Que hay un misterio en mis ojos que quieres descubrir Y me está gustando Que me haces así Ah, saludos a El Salvador Saludos grandes a El Salvador Ah Agüita de limón con Emilio Sí, Agüita de limón Oigan, ese bro, qué buena onda que es ¿Has viajado a Chile? Sí, he tenido la oportunidad de viajar a Chile Y es muy bello Me gusta bastante Chile Yes Salúdame, ¿sí? Sí Saludos Saludos desde México Saludos Dice ¿A dónde irás después de la cuarentena? Después de la cuarentena Cuando termine la cuarentena Lo primero que tengo que hacer Es ir a chambiar A trabajar Porque Digo, o sea Si no Si no trabajo o algo Entonces tengo que trabajar Me debes un live Lizardo Ponce ¿Qué haces en mi live? ¿Qué? O sea ¿Qué? O sea ¿What? 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 ¿Qué hace Lizardo en mi live? Quiero saberlo Quiero que me informe Amo tu locura Te amo ¡Hola bebé! ¿Cómo estás bebé de mi corazón? Me vas a matar Pero escúchame Tengo la comida abajo Ya subo No No Que se te queme, mi cielo A mí no me dejas aquí, mi cielo ¿Eh? Yo soy Caro Sevilla Es que me llegó la comida ¿Qué tú crees? ¿Cómo que tú hablas con todos los Con todos los actores así Famosísimos de Argentina Me vas a venir a ser menos a mí Mexicana Hermosa Preciosa Priosa No, mi cielo Bajamos de una vez a la cocina Apagas la lumbre Te esperas, mi cielo Platicamos un ratillo Señora Señora Llegó el delivery Tengo que ir a recibir Tengo que ir a recibir la comida ¡Ah, recibir! ¡Claro! Ah, ok, ok, ok Bueno, voy a recibir entonces Ya vengo Dale, chao Amigos Yo pensé que la misiela estaba Estaba ya cocinando ¡Hola, mami! Dice La misiela Acá está ¡Saludos, pues! ¡Saludos! ¡Saludos! Ja, 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 ja Anastasia Camimale 23 Ja, 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 ja Pone Mortal Francisco de Chile Elizabeth ¿Ya te vas? ¿Sí? Sí ¿Ahora sí vas a oír? Ahora sí Ahora sí Concluido Gracias Saludos 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 Bacil Hoy Todo bien Bacil El Los amo Muy ¿Qué sientes Por las Carolistas? Ay, pues Las amo Mucho Que son Lo máximo Que Literalmente Son Las personas Más Importantes En mi Vida Que me hacen Muy feliz Que me enseñan Muchas cosas Que Agradezco Que me sigan Y que estén Conmigo Y que nunca Me dejan sola Y que nunca O sea Siempre Pues son O sea Literalmente Me conocen También Que literal Cuando escribo Un tutorial Así Es como Que saben Cuando estoy Triste Y Es como Que es Súper bonito En serio Y que siempre Están ahí Condicionalmente Es como Que las amo Demasiado Y pues Nada Eso Que son Bien Bonitos Las Carolistas Y carolistas Porque Carolistas Y carolistas Que bien Te queda El pelo Gracias ¿Qué creía ser De niña? Siempre Quise ser Bueno En realidad No sabía Que quería ser Actriz Pero siempre Fui muy Drama Queen Entonces Siento Como que Ya lo traía En la sangre Eso de ser Medio Artista Y eso Entonces Siento que ya Y de chiquita Cantaba Entonces Anyway Salud ¿Cuánto tengo De pila? Espérate Amigos Tengo Dos De pila No No es cierto Tonto El cargador Espérense 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 Espérense